Y me acordé de ti Llegando al puente de los suspiros Se me acabó la prisa De ir a tirar lo que quería Me fui a pensar en ti Porque el amor que yo sentía No lo podía olvidar No lo podía borrar Si era mi vida Y me acordé de ti Cuando cuenta me di Cuanta falta me hacías Y quise perdonar Tu tonta vanidad Por lo que te quería Y me acordé de ti Cuando al final me vi Llorando arrepentido Y desde el puente vi Como en el río se fue Mi llanto y tu cariño Y me acordé de ti Cuando cuenta me di Cuanta falta me hacías Y quise perdonar Tu tonta vanidad Por lo que te quería Y me acordé de ti Y me acordé de ti Cuando al final me vi Llorando arrepentido Llorando arrepentido Y desde el puente vi Como en el río se fue Mi llanto y tu cariño Y me acordé de ti Y me acordé de ti Y me acordé de ti Y me acordé de ti